... ...38 millones de guaraníes de su trabajo. Presuntamente, ella habría montado un atraco a un local comercial, según investigaciones. Durante el último fin de semana, un desconocido rompió con una piedra el vidrio templado de un local comercial en San Lorenzo, para luego escapar sin ingresar al comercio. Ya el lunes, una empleada encargada de guardar el dinero del comercio, le comunicó al jefe que faltaban 38 millones en la caja fuerte. Aparentemente, el atraco fue montado y el millonario monto fue sustraído por la empleada días antes, según la investigación policial. Lo que no coincidió en principio fue que el cajero, o sea, el encargado del lugar, viene y verifica, que está también todo en el circuito cerrado, verifica, después de que haya sonado la alarma, después de que le haya llamado a la gente de seguridad, viene ahí justamente a verificar y no encontró que esa caja fuerte fue violentada. Entonces se quedó tranquilo porque ahí había aparato celular de alta gama nuevo en caja y la suma de casi 38 millones de guaraníes. Pero a la mañana viene la empleada, la cajera, y le reporta al encargado de que faltaba el dinero que había depositado el día sábado. Delincuentes armados robaron 100 millones de guaraníes de una empresa tercerizada de la ANDE. El dinero aparentemente era para pagar a los empleados. El hecho ocurrió en la tarde del jueves en el barrio Laureltí de San Lorenzo, donde dos hombres armados ingresaron a una empresa que realiza trabajos tercerizados para la ANDE, de donde se llevaron 100 millones de guaraníes. Los malvivientes llegaron minutos después de que el encargado retirara al millonario monto para pagar a sus empleados, por lo que no se descarta que los ladrones manejaban información precisa y contaban con un cómplice interno. Hay mucho detalle que me hace deducir de que ellos manejaban toda la precisa. Esperaban que llegue el encargado que tenía el dinero. Ahí ellos, se nota primeramente en el circuito cerrado que ellos estaban esperando a que llegue el encargado. O sea, manejaban perfectamente la información de que este funcionario iba a venir con el dinero. Una vez que llega, ellos ahí, ellos le están esperando la esquina. Ahí ellos llegan hasta la empresa, descienden los sujetos y van directamente hacia la administración. Dos mujeres ingresaron a una tienda y en cuestión de minutos se robaron numerosas prendas de vestir. Una de las delincuentes escondía las prendas entre sus piernas debajo de su pollera. Las pérdidas para la propietaria son cuantiosas. Durante la mañana del miércoles, dos mujeres ingresaron a una tienda ubicada en la ciudad de Caguazú. Y las mismas se mostraron interesadas en varios productos y una de ellas se encargó de distraer a la encargada del local, mientras la otra de manera ágil agarraba varias prendas de vestir y los escondía entre sus piernas debajo de su pollera. Por si todo fuera poco, la mujer que escondió las prendas de vestir logró salir del local para supuestamente llamar a otra persona que las acompañaba para ingresar a mirar las otras ropas. En esos segundos, aprovechó para descargar las prendas que robó para así volver a ingresar al local y llevarse más mercaderías. Una cargaba en el frente de su ropa, entre su remera y la otra de su pollera. Y el señor entró en el probador y la otra le pasaba mientras tanto. Muchas personas se comunicaron conmigo, diciéndome que se fue, por ejemplo, se fueron en una estación de servicio, que robaron también comida ahí y de la misma manera otra vez. Después se fueron en otro local también a hacer lo mismo, pero hacia Villarrica. O sea que no eran de acá, pero que estaban recorriéndolo por el país. Según la dueña del local, el monto de lo robado oscila a los 5 millones de guaraníes. Un hombre de 34 años fue asesinado tras ser presuntamente atacado por dos sujetos dentro de su casa en San Lorenzo. La víctima murió en el lugar tras recibir una puñalada en la pierna. Un hombre identificado como Carlos Alberto Fernández, de 34 años, quien era un ex policía, fue asesinado el mediodía de este jueves en el barrio Las Malvinas de la ciudad de San Lorenzo. Agentes de la Comisaría 31 Central intervinieron y según la información que recolectaron, la víctima fatal se encontraba en compañía del dueño de la casa donde él mismo alquilaba. Cuando en un momento dado llegaron dos hombres a bordo de una moto y atacaron a Fernández. Esta versión fue dada por el dueño de la casa de nombre Julio César Alonso a la policía. Y en un momento dado llegaron los hermanos Junior David Villalba Ortiz y Andrés Villalba Ortiz a bordo de una motocicleta y empezaron a agredirle físicamente y infrigiéndole una herida cortante a la altura de la pierna al lado izquierdo a este señor Martínez. Según el médico forense, el ahora fallecido recibió una profunda herida cortante en una de sus piernas que cortó una de las venas principales, provocando su desangramiento en el lugar. El dueño de la casa, Julio César Alonso, quedó detenido. Además, en hora de la tarde del jueves se logró la detención de los hermanos Alberto Andrés Villalba, de 21 años, y Junior David Villalba, de 24 años. Ambos cuentan con antecedentes penales y el menor de esto contaba con prisión domiciliaria. Los mismos estaban sindicados de ser las personas que llegaron hasta la casa y atacaron al expolicito. Gracias por ver el video.